La Guardia Civil de Alicante ha detenido a un recluso que aprovechaba los permisos que disfrutaba para robar en el interior de viviendas aisladas, en la localidad de Polop de la Marina. Hasta la fecha, al detenido se le imputan 14 delitos de robo con fuerza en el interior de las viviendas. La investigación continúa abierta, dado que no se descarta que existan más vecinos perjudicados por estos hechos. El juzgado ha decretado su reingreso para que continúe cumpliendo la anterior condena. A la espera de que se celebre el juicio por los nuevos delitos.